Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche yo Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche yo Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche yo Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche yo Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche yo Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche yo